El muchacho que está, una adolescente, se encuentra con que él está estudiando, tenía buenas notas, su papá tenía un buen trabajo, eran gente de clase media acomodada, pero dice, yo estudio para sacar buenas notas, si saco buenas notas, paso de año, si paso de año, voy a la año siguiente, si salgo así, voy a la universidad, si voy a la universidad, estudio, saco buenas notas, paso al año siguiente, y así sucesivamente hasta tener un trabajo. Y si tengo un trabajo, puedo tener una libertad económica para poder tener una familia, fundar una familia, tener hijos, y un día me voy a morir, y ya me veo muerto en una caja de muertos. O sea, nada tiene sentido. Y decidió este muchacho, que en la novela se llama Pierre Antón, subirse a un árbol de ciruelos. Eso es un árbol de ciruelos. No sé si ustedes habrán visto los árboles de ciruelos, pero no es un árbol muy alto. El árbol estaba pegado al aula de los muchachos y chicas del colegio, y desde el árbol, él les gritaba a todos ellos, la vida no tiene sentido, ¿para qué están estudiando? Todo va a ser igual, con ustedes o sin ustedes, todo va a ser igual. Y el ciruelo empezó a madurar. Pasaron varios días, varios meses, y el ciruelo tiene muchas frutas, como esas. Ciruelos cargan muchísimas frutas. Entonces, cada vez que iban a estar estudiando, él les lanzaba una ciruela a los chicos, a las muchachas, adentro del curso, ¿para qué hacen ese examen para salir bien? Si al final de cuentas, nada sirve, nada tiene sentido, nada tiene sentido. Y eso era lo único que repetía, hasta que los muchachos del colegio decidieron juntarse todos y decir que estaban hartos de Pierre Antón, así se llama en la novela, el muchacho, Pedro Antonio sería, pero le pusieron un nombre francés, y se los voy a mantener, porque después de ahí han salido muchísimos libros que tienen que ver con Pierre Antón. De hecho, yo tengo algunos aquí. Entonces deciden que están hartos de este tipo, que les está diciendo que nada tiene sentido, y quieren buscarle algo para mostrarle a Pierre Antón que en la vida tiene sentido. Entonces, se juntan todos y dicen, vamos a reunir lo que más tenga sentido en mi vida, en la vida de cada uno, pero lo va a decidir otro. Entonces empezaron a echar suerte, uno sale el primero para decir, elegir a alguien del grupo, qué es lo que quiere que traiga para ponerlo aquí, que aquí va a estar el sentido. Porque después van a llamar a Pierre Antón y le van a decir, le van a mostrar todo el sentido que tiene la vida. El muchacho que empieza primero, eligió a uno de ellos y le dijo, a ver tú, trae aquí tu bicicleta amarillo fosorecente. No, pero mi bicicleta es lo que me gusta a mí, por eso mismo, porque te gusta, la traes aquí. Trae tu bicicleta a regañadiente. No le voy a hacer la novela larga, este, trajo la bicicleta amarilla. Entonces, a él le tocaba decidir a alguien más. Había una chica que tenía el cabello largo, que se lo había teñido hermoso, y le dijo, quiero que te cortes el cabello y lo traigas aquí. No, 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 porque esto me da mi personalidad. Sí, eso es sentido, sí es sentido. Pero no, entonces no seguimos. Me llevo mi bicicleta. Terminó la chica rapándose y trayendo el cabello aquí. La chica, enfurecida, esto va ingreciendo, tiene que elegir a alguien, y elige a una compañera y le dice, tú tienes un hámster en tu casa, una mascota, la ratita esa. Tú tienes un hámster, sí, tráelo aquí. No, pero mi pobrecito hámster no está con tú, tráelo aquí, porque eso es lo que le da sentido a tu vida, trae un hámster aquí. Entonces la otra, envenenada, dice, estaba el hijo en la escuela, el hijo de un pastor protestante, y le dijo, quiero que tú traigas la cruz del altar de tu parroquia. No, pero es que eso es sagrado. No importa, si es tan sagrado, eso es lo que le da sentido a la vida. Sacando la cruz, se les ha caído, se les ha roto, más o menos como esta mañana, que se les ha roto la cruz, y tuvimos que tener a los de penitencia aquí puestos. Pero bueno, tuvieron que traer la cruz, y entonces el muchacho este dijo, pero en la clase nuestra también hay un musulmán. Trae tu carpeta, tu alfombra, donde hacen los rezos a la... No, no puedo, porque eso es sagrado, eso es lo que le da sentido, trae tu alfombra. El árabe, muy enojado, dijo, aquí hay un muchacho que toca la guitarra, sí, quiero que traigas tu dedo. No, pero corta, le cortaron el dedo. No, no, todo va creciendo, no le voy a contar el final de la novela, porque es muy interesante. Había uno que decía, después del dedo, dijo, mira, tu familia sigue lamentando al hermanito que murió hace dos años. Sí, vamos al cementerio y trae el cadáver aquí. Es decir, la cosa iba subiendo de... Tan fácil que la novela estuvo prohibida durante muchísimo tiempo en los países nórdicos. Estaba prohibida, no se podía usar. Yo quisiera que nosotros nos presentáramos ahora que somos ese grupo de estudiantes, y ustedes ahí en la hoja que yo les di, tienen uno, un papel rojo a la izquierda, y yo quisiera que ustedes escribieran a Pierre Antón, porque tiene que bajarse del ciruelo. Una carta, o no una carta, díganle a Pierre Antón, qué es lo que tiene sentido en la vida. Escriban, por favor, escriban en esto que tienen ustedes aquí, a la izquierda, escriban. Le van a escribir a Pierre Antón, por qué tiene que bajarse del ciruelo, por qué la vida tiene sentido. A él le escriban. Es lo que ustedes piensan que le van a escribir a él. La parte izquierda, eso lo hacen ustedes. ¿Me permite una hoja, por favor? Ah, lo tenías tú. No. Gracias. ¿Todos tienen sus hojas? Si no alguien que tenía las hojas, que se las dé. ¿Por qué tienes que bajarte del ciruelo y dejar de molestar con que la vida no tiene sentido? Deja de tirarnos esas ciruelas a nosotros, porque nosotros queremos decirte esto a ti, amigo Pierre Antón. Puede ser una palabra, puede ser una frase. Y cuando terminan de escribirlo, por favor, traen el post-it y lo pegan aquí en alguno de estos ladrillos. En cualquiera de estos ladrillos. Cuando el que termina, ponen ese ladrillo, porque tiene que bajarse del ciruelo. Gracias. 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 Bueno. Gracias. Bueno, a ver, mientras terminan de colocar, para no dilatar tanto el tiempo. ¿Qué creen ustedes? Aviva voz. Levante la mano si alguien quiere decir qué es lo que ha puesto en ese papelito. ¿Por qué Pierre Antón debe bajarse del ciruelo? Alguien que nos quiera decir algo. A ver, levante la mano. Por favor. ¿Por qué? A ver, sí. la vida tiene sentido cuando conoces el amor tú sigues en el ciruelo porque no lo has vivido haber vivido es haber sido amado y saber amar, después de eso todo tiene sentido Madre Santa le escribió una carta de amor a la vieron todos y sin conocerlo wow a ver quien otro nos quiere decir que le está diciendo, porque es importante a ver porque la vida y Dios nos han regalado a la familia, amigos y enemigos para aprender a identificar lo bueno y lo malo muy bien, otro más a ver allá atrás porque la vida no tiene sentido y el sentido de dar Dios a la vida muy bien alguien más uno más que me quiera decir a ver observa tus manos muévelas despacio siente como cada una de tus articulaciones tiene movimiento y genera sonido eres una máquina perfectamente diseñada la vas a usar para vivir en un ciruelo tú decís en quién te quieres convertir muchas gracias podemos apagar la luz del salón de acá atrás yo quisiera seguir ahora después vamos a ver si podemos por eso los digo que queden ahí por si alguien quiere hacer una lectura de lo que le hemos escrito a Pedro Antón porque todo lo que vamos a trabajar el día de hoy en un diálogo tiene que ver sobre el sentido de la vida sobre esto se ha escrito se ha filosofado muchísimo hay unos autores famosos que escribieron el hombre en búsqueda del sentido como Víctor Frankl los que estudian psicología lo habrán leído pero nosotros tenemos que plantearnos el sentido yo estoy aquí en este mundo no soy una casualidad no soy que después vino una lluvia y salió un hongo no soy yo un hongo después de la lluvia yo tengo un sentido yo tengo un porqué yo tengo un paraqué y yo les invitaría a que vieran esta diapositiva que sigue no vamos a hablar quiero que la vean no sé si alcanzan a leer si alcanzan a leer lo que dice todas las cosas que nos dan sentido a nuestra vida todas esas cosas que nos dan sentido tienen siempre cuestionamientos cuando no hay cuestionamiento es grave cuando no hay preguntas es grave cuando todo es una vida light es grave es muy grave porque la vida merece la pena tener como un esfuerzo muy grande para vivirse sin embargo en la historia de la iglesia curiosamente curiosamente yo le pongo como curiosidad pongan en el internet Simón el Estilita ven eso que está aquí es un capitel es una columna allí sobre esa columna sobre el capitel ese que es el corintio parece un capitel formado como corintio se subió se subió Simón que es un santo de la iglesia ortodoxa y vivió toda su vida en la columna no quiso saber nada de nadie es decir más o menos como lo que le pasó a Piedantón solo que esto fue en el siglo VI de nuestra era y muchos tomaron el ejemplo para retirarse de la vida claro eran una joda porque evidentemente había que llevarle la comida a la columna era un problema para los demás nadie quería que el santo se muriera entonces inclusive venir alguien debajo de la columna limpiarlo supongo que no hace falta que explique más el santo vivía allá arriba en la columna pero la pregunta es esta la vida merece ser vivida porque si nosotros no nos planteamos esa gran pregunta inicial si estamos dispuestos a seguir en este tren de la vida que es en el fondo voy a leer me voy a sentar para leer y me voy a poner los lentes porque ya no leo sin los lentes yo tengo ya 36 años y algunos meses nosotros que es lo que nos mueve cual es el objeto de los deseos nuestros que es lo que hace latir nuestro corazón que es lo que agiliza y mueve nuestro cuerpo que es lo que despierta sensibilidad que es lo que le da sentido a lo que yo hago a ver amigo amiga si tu haces si tu tienes una rutina en la vida de lo que estas haciendo cual es el sentido de porque te levantas y te lavas los dientes por ejemplo esa rutina porque desayunas porque vas a la escuela porque estudias porque te pusiste empeñado en tener una computadora cual es la razón en el fondo el fin de los actos míos de los actos que yo realizo para que lo realizo entonces yo te invito ahora ahí cuando descubriste ese primer post-it dice que es lo que dice arriba desafío sentido yo te pido ahora que seas tu mismo y esa hoja te la vas a llevar tu eso no va a quedar expuesto que pongas por lo menos dos vamos del otro lado hay dos más que las vamos a dejar si te sirven después vamos a poner dos cosas dos cosas que le dan sentido a tu vida así como dijo Kike que tenía una cajita donde guardaba sus anhelos y sus sueños acá pon el dos si no encuentras dos por lo menos una que es lo que le da sentido a tu vida que es lo que tu vida hace que seas diferente porque haces lo que haces escríbelo escríbelo necesito que lo escriba para llevártelo tú después a tu casa que quede contigo qué es lo que le da un sentido a la vida tuya porque tenemos que conocer eso y cuando uno a veces las técnicas de escribir por ejemplo cuando uno lo escribe eso lo recuerda cuál es el sentido de tu vida qué pasaría si hoy me murieras tu vida tuvo sentido hasta hoy es una es una pregunta muy importante un amigo de Carla de familia educadora en la fe murió hace un mes y medio atrás con una leucemia de la edad de tuya 22 años si nadie tiene comprada la vida qué sentido tiene todo esto entonces yo los invito en este viaje en este meterse adentro de un paisaje que es el nuestro nuestro propio paisaje a que nosotros nos hagamos nuevamente dos preguntas ¿a dónde estamos? y a dónde queremos ir mucha gente tiene la pregunta segunda la tiene muy clara ¿a dónde quiere ir? pero no sabe dónde está si tú quieres ir a Querétaro ok bueno ¿dónde estás? y estoy en Celaya ah ya hay un punto de referencia si estás en México el punto de referencia es distinto no sé si me explico eso geográficamente ahora en la vida ¿dónde estás tú? esto es una pregunta de tu propia vida ¿dónde estás? ¿en qué lugar te mueves? no te hagas como Pierre Antón de huir de la realidad ¿se acuerdan esas dos caras enfrentadas que tenían palabras sueltas? la mayoría trata de hacer esto huir de la realidad ¿por qué se huye de la realidad? porque no me gusta y porque no le encuentro sentido a la vida y no le encuentro sentido a nada de la vida por eso es que nosotros tenemos que ver qué es lo que nos motiva qué es lo que nos mueve que recién nos decía la cantidad de suicidios eso es saber dónde se está parado nosotros tenemos que saber de dónde salimos para saber a dónde queremos ir si queremos ir a algún lado pero no sabemos con quién ni dónde esto es muy trágico amigos la juventud de México yo quisiera que ustedes fueran muy serios en estudiar la juventud de México a nivel macro es decir macro socialmente las estadísticas por ejemplo el segundo índice de muerte juvenil es el suicidio ya eso es una cuestión que nos llama mucho la atención qué es lo que está pasando no se sabe dónde está no se sabe cuál es el sentido de la vida no tendría sueño como dijo Quique por lo tanto para qué voy a seguir viviendo soy un estorbo me suicido hay una que es menos drástica no me suicido me drogo alguien dijo que había pasado por esa experiencia evidentemente esa experiencia es la experiencia de no me gusta mi realidad y por lo tanto voy a tratar de evadirme de mi realidad hay muchas formas de drogarse y una de ellas es la espiritual voy a hablar en la segunda parte de esta presentación con ustedes este punto de partida me va a dar a mí el punto de llegada si yo veo jóvenes qué situación de estudios tienen y yo les voy a decir algo queridos amigos tómenlo con el mayor cariño ustedes fueron convocados aquí porque ustedes son universitarios o profesionales jóvenes ¿saben qué porcentaje de jóvenes que van entre los 18 y 30 años en México pueden ir a la universidad? pueden ir a la universidad ustedes son un grupo muy escogido porque no es la gran mayoría de jóvenes mexicanos que pueden ir a la universidad si bien hay muchísimas universidades ustedes deben partir de esa base ustedes son grandes privilegiados jóvenes universitarios cuántos jóvenes obreros cuántos jóvenes desempleados cuántos jóvenes que inclusive batallan por saber leer y escribir esos también son puntos de destinatario de donde nosotros quisiéramos llegar recién estaban hablando ustedes de sus aspiraciones de sus sueños qué maravilla escuchar eso piensen que sus sueños deben abarcar lo más grande posible San Ignacio siempre tenía una frase que en latín en la palabra es magis o magis depende cómo se pronuncie en latín y es qué más puedo hacer eso está tomado también tal vez del joven rico saben que ese texto está de los tres sinósticos Mateo es el que dice que era un joven uno dice los otros no pero el joven cuando le dijo Jesús cumple los mandamientos y se los nombra dice todo eso ya lo he cumplido qué más me falta ahí es donde viene nuestro trabajo aquí no fíjense yo hago una lectura si todo el mundo puede disentir y yo no me voy a ofender pero Jesús va más allá de los diez mandamientos es más ni siquiera menciono los diez me menciono solo siete a Jesús no le importó los mandamientos dice eso lo he cumplido pero cuando el joven le dijo qué más me falta Jesús le dijo dos cosas despréndete de todo lo que te arrastra como un ancla en la vida eso lo parafraseó el evangelio y luego ven y sígueme lo más importante es seguir a Jesús y en este en este donde vamos a mí me gustaría que nosotros pensáramos seriamente que vamos donde Jesús quiere que vayamos nuestra vida no es ni completamente verde un vergel ni completamente un desierto nosotros caminamos entre una línea en la cual tenemos gran parte verde una gran pradera y también tenemos una gran parte de desierto no quisiéramos pero esa es nuestra vida no hay nadie que pueda decir que no pasó esto salvo Jesús salvo María pero a ver yo también les diría María cuando después del parto después de los reyes magos y todo este cuento Herodes piso matar al niño tuvieron que salir yo me los imagino en el camello con el bebé recién nacido yendo hacia Egipto es decir no todo fue fácil aún también para el mismo Jesús no todo fue fácil no todo fue fácil entonces amigos amigas yo quisiera que ustedes pensaran voy a hacer un momento de silencio y ustedes piensen donde está ese vergel para seguir estimulando ese vergel de ustedes la parte bien regada de ustedes para que nunca se les seque y donde está ese desierto para que nosotros podamos ver si de esta parte que tenemos con regadío podemos pasar algo para que al final del camino cuando nosotros lleguemos al final de nuestro camino al final al final al final le digamos al Señor mira yo venía entre estas dos partes pero en el camino fui regando un poco este desierto y ahora hay menos desierto que cuando yo empecé ¿soy claro con la analogía o no? si si estoy demasiado profundo y filosófico no he tomado nada si me hubiera gustado no solo me dieron agua esa fotografía es una fotografía de uno de los satélites que sacaron para fotografiar el universo eso es lo más lejos que se ha podido llegar y eso es lo que se ve el universo la vía láctea la galaxia nuestra sería un puntito pero un puntito si yo fuera con un alfiler un puntito sería la vía láctea imagínense lo que sería el sistema solar imagínense nosotros lo que somos en eso que es el universo que es una fotografía del universo ¿tú querías decir algo? no solo levantaste el brazo porque que no me vaya a pasar lo de a torreón está bien este el único antídoto frente a la nada es el sentido el sentido de la vida hay gente que vive pensando que no tiene nada porque lo que no tiene es sentido y entonces como no le encuentra sentido ni a la vida y no le encuentra sentido a nada evidentemente la opción es subirse al siluero subirse a la columna suicidarse drogarse emborracharse quiero que pongamos los pies en la tierra amigos amigos quiero que esta idea se nos quede grabada nosotros tenemos que tener los pies en la tierra si no tenemos los pies en la tierra muy mal nos va a ir tenemos que saber donde estamos cuál es el México que nos rodea no solo el gran México la comunidad mía porque a veces uno dice salir de misión wow entonces nosotros pensamos África Tailandia no sé si ustedes piensan en misión y piensan en cosas de esas la selva me voy no sé a algún lugar no no perdónenme un segundito la misión más importante la primera misión comienza con usted mismo perdón que se lo diga y se lo recuerdo la misión la primera misión permanente con nosotros todos los días renovar el amor que nosotros tenemos con el Señor el amor es renovable ayer estaba esta señora que estaba dando el tema del amor y ella hablaba con mucho gusto y cariño del anillo del compromiso pero el amor es renovable los esposos todos los días si no se dicen todos los días se levantaron y se dicen te quiero buen día te amo el amor se renueva todos los días y esto también es renovable nosotros tenemos que renovar nuestra apuesta de poner los pies sobre la tierra de nuestra propia vida la segunda misión es en el entorno más cercano nuestro nuestra comunidad yo les diría como son nuestras comunidades cuantos celos cuantas envidias cuantos problemas humanos y nosotros en vez de ayudar a veces nos escandalizamos y dividimos las comunidades amigos piensen en sus propias comunidades pongan los pies en la tierra y vean que puede hacer usted como misión en su propia comunidad ahora vean poco más allá en el entorno que lo rodea en su universidad por ejemplo si están estudiando en la universidad que pueden hacer ustedes en la universidad que sea diferente que digan en los cuatro o cinco años que pasó esta persona por esta universidad dejó esta huella formada o con esta persona con ella o sin ella como decía el proverbio con el cual y sin el cual la universidad siguió siendo tal cual amigos no se rían porque es muy triste que nosotros pasemos por un lugar y no dejemos algo sembrado algo distinto amor o odio pero que algo dejemos como decía la María Félix no importa que hablen mal pero que de mi hablen es decir digan o no digan la María Félix todavía se murió hace cuando no sé todavía el mundo la recuerda ¿por qué? porque dio que hablar de poco ella no sé si fue buena o no yo lo que les estoy diciendo ustedes tienen aspiraciones buenas dejarán huellas buenas los invito a que pensemos en esta frase que dejo aquí para ustedes nosotros no elegimos existir a nadie nos pidió permiso usted mire nos dijo a Dios quiere que yo mande a que este espermatozoide que puede ser usted llegue al óvulo que está que puede ser de su mamá a nosotros no nos pidió permiso nadie nadie nos pidió permiso para existir pero nosotros si podemos elegir como como vamos a existir y este es nuestro desafío decidir como colmar de significado lo más importante y lo único que tenemos en nuestra mano que es nuestro tiempo amigos ustedes ustedes tienen auto mañana se los chocan y no lo tienen tienen moto mañana se la roban y no lo tienen tienen el caballo y le pasó con el correo no lo tienen pero lo puede recuperar puede comprar otro caballo puede comprar otra moto puede comprar otro auto se le perdió el dinero no importa lo recupera pero si ustedes pierden tiempo amigos amigas eso no se recupera nunca más nunca más el tiempo pasa y Dios el juicio que nos va a hacer miren este me encanta ustedes son universitarios y que es lo que más les gusta cuando van a un examen que el profesor les diga como va a hacer el examen verdad pues a nosotros nos dijo Dios como va a hacer el examen no nos va a preguntar si fuimos a misa fíjense en ningún lado del evangelio dice que Dios nos va a preguntar si fuimos o no fuimos a misa si rezamos o no rezamos el rosario no dice Jesús eso tuve hambre me diste de comer tuve sed me diste de beber estuve de paso me alocaste estuve preso me visitaste enfermo viniste a verme desnudo y me vestiste cuando señor en la medida en que yo ahora lo voy a parafrasear en la medida en que tu usaste tu tiempo tus talentos para que menos personas tuvieran esa infelicidad de estar desnudos de estar sin techo de estar hambrientos pudieran estar acompañados ahora si viene una cosa del tiempo el tiempo es algo vital en nosotros yo siempre que doy retinos espirituales parto de un análisis de la línea del tiempo no lo voy a hacer hoy pero yo si quisiera que pensáramos que en un momento del tiempo en el que vamos viviendo tiene que haber un acontecimiento ayer si se habló de eso que es un acontecimiento y que es un hecho si yo les digo oigan vieron esta mañana en el periódico un avión que salió de Guadalajara se estrelló fue un hecho si se estrellan muchos aviones pero sabes una cosa en ese avión que venía para Celaya venían tus papás y tus hermanos para venir a recibirte al terminar el congreso Taikibata que pasó sigue siendo el mismo hecho ahora se llama acontecimiento tu después de esa noticia te das cuenta que eres huérfano y no tienes a nadie la vida ese es un acontecimiento fatal pero hay acontecimientos que son evidentemente supremamente cambiantes en la vida el acontecimiento es algo que me cambia es cuando yo me encuentro yo ayer conté un acontecimiento me robaron las primeras ganas mejor yo se las dejo a la imaginación de ustedes lo que tiene ganas de hacer uno donde hay un bate de béisbol para ir a romper la cabeza todo lo que pasa por aquí al lado mío porque tenía ganas de eso evidentemente uno tiene que serenarse para reinterpretar los hechos darle sentido al tiempo y hay cosas que son espantosas en la vida de uno que uno no le hubiera gustado vivir nunca nunca le hubiera gustado vivir sin embargo si tú te paras de la mano de Jesús mirando con Jesús hacia atrás tu tiempo puede tener sentido y si tú te diste cuenta hasta ahora que perdiste tiempo tu propósito y determinación es de ahora en más no perder más tiempo porque Dios no va a juzgar sobre ese tiempo que usamos o desusamos lo dejamos gastar como decir yo tengo el grifo de agua la llave de agua en mi casa la uso para tomar agua la uso para cocinar la uso para lavarme pero como está la abro y la dejo andando y que se vaya el agua así se va el tiempo amigos no vuelve más se van a dar cuenta cuando les llegue la factura del agua si se la cobran por metro cúbico evidentemente a nosotros nos van a pasar la factura del tiempo que dejamos voy a decir de nuevo la analogía la llave abierta de mi tiempo perdiéndose sin saber qué hacer hasta ahí en mi presentación y en mi diálogo ¿soy claro o no soy claro? si ¿alguien quiere hacer alguna pregunta sobre este tema que estoy conversando? ¿o está tan claro que nadie necesita nada o está tan confuso que nadie sabe por dónde empezar a preguntar? no sé qué decir ¿está claro o no está claro? si está claro ok en la antigua edad yo decía pienso luego existo hoy estamos en una sociedad que nos hace unos cambios muy fundamentales te dicen compro luego existo hoy vivimos hoy vivimos en una situación a la cual llamamos shopping terapia ¿se siente deprimido? vaya al shopping cómprese lo que usted vio tanto en la televisión que podía hacerlo feliz cómprese y sea feliz no sea bobo no se deje engañar las cosas son muy necesarias pero no somos más o menos felices por las cosas que tenemos yo los aseguro no vamos a ser mejores por tener un auto de tal marca o de otra no vamos a ser peores si tenemos ropa más común que otra nosotros no nos dejemos engañar por esta sociedad yo quiero hablarles de esto si te pido que me prendas la luz de aquí adelante puede ser por favor la primera vez gracias hoy quiero hacer aquí una presentación de algo que me parece vital nosotros hablamos de llamado que es el llamado el llamado a que y el llamado para que y por que en mi proceso de discernimiento espiritual yo llegue a una conclusión que yo se la quiero contar porque es personal mía se lo voy a contar con tres elementos voy a usar tres elementos para mostrar esto esta silla nos va a representar un problema una necesidad urgente una necesidad que hay en este mundo vamos a imaginarnos que este adorno de flores tan bonito que hace juego con mi camisa el único que vino amarillo hoy fui yo pero bueno no importa este juego de flores va a representar a Dios les hago una pregunta Dios ve este problema o no si si Dios lo puede solucionar si como ah muy interesante Dios ve el problema y el dice yo soy espíritu puro yo no me puedo meter en el mundo puedo interferir en las leyes de la naturaleza porque lo puede todo perdón pregunta Dios todo lo puede si no es mentira Dios no puede mentir por ejemplo puede mentir Dios o no puede mentir entonces no lo puede todo digamos puede engañarse no no puede es decir Dios es omnipotente para el bien Dios no podría hacer el mal por ejemplo no nos podría hacer el mal es decir Dios podría interferir en las leyes naturales y decir que se acabe esta situación yo voy caminando y de repente va cayendo una piedra Dios la detiene para que yo siga y no me caiga la cabeza y milagros se dan milagros se dan pero no pensemos en el milagro ahora pensemos en la vida natural aquí hay una situación extrema una necesidad esta es la necesidad Dios la ve y dice ¿cómo la voy a solucionar? y aquí estoy yo aquí estoy yo entonces Dios ¿qué es lo que hace? de muchas maneras me llama me llama por eso está el tema del llamado me llama a mirar a voltearme hacia la situación atiende tú que estás en la glorieta a mirar una situación y Dios me pide a mí que yo le dé una solución concreta a esta necesidad ese es el llamado para mí es tan simple como esto yo pasé dos años y medio leyendo vocaciones en la Biblia y estando en un desierto terrorífico en el cual yo no me podía conmigo mismo hasta que un día haciendo oración con el libro de los macabeos ya venía la segunda tercera vez que estaba leyendo y haciendo oración y ejercicio del hecho divina sobre los llamados en la Biblia encontré esto que se me apareció como una luz de repente y salí corriendo a ver al sacerdote de Mendoza un jesuita de Mendoza que no era Bergoglio que Bergoglio vivía en Buenos Aires yo lo visitaba para los ejercicios espirituales y le conté le dije mira encontré finalmente lo de la vocación que es la vocación y la vocación es esta mira hay una necesidad concreta Dios que es concreto no es abstracto ve esa necesidad concreta y llama al ser humano que es concreto a que dé una solución concreta era todo concreto necesidad concreta Dios concreto ser humano concreto solución concreta ¿qué le parece? ¿está claro o no está claro? concreto y entonces concreto entonces mi director espiritual ahí me atendía entonces me dice está interesante eso solo que ya lo dijo Santo Tomás en el 1200 vos no te inventaste nada nuevo y digo yo nunca había leído a Santo Tomás dice si Santo Tomás dice que Dios actúa por causas segundas Dios ve esa necesidad amigos amigas Dios es el mejor que ve a México mucho mejor que sus sociólogos mucho mejor que sus antropólogos Dios conoce México como no lo conoce nadie pero los llama a ustedes aquí están ustedes amigos estos son ustedes y Dios los quiere enfocar hacia donde mire hacia allá esa es la necesidad ay pero yo soy médico pues ahí debe haber enfermos ay pero yo soy arquitecto ahí debe haber gente sin techo ay pero yo soy obrero pues póngase a construir la casa que diseñe el arquitecto no jodas no sé si me explico esto se trata se trata en serio y esto yo quiero felicitar de todo corazón y por eso quise venir a apoyar esta esta decisión de ustedes porque ustedes son gente que viene de muchísimos lugares y de muchísimos grupos movimientos parroquias y yo creo que ahora llega el momento de mostrar quienes somos las manos unidas el pueblo de Dios actuando en favor de las necesidades ahora yo hago un apelo al llamado individual pero también al llamado de ustedes como comunidad ustedes son llamados como una comunidad a dar respuestas tú eres diseñador pues diseñame una campaña para motivar a los demás para que puedan hacer cosas que nos ayuden a nosotros como se puede hacer y yo decía ayer uno por uno no podemos cambiar todo México seguramente de golpe no pero podemos hacer creíble creíble si yo que vivo en Monterrey puedo con un grupo de gente hacer creíble e ir a ayudar a demostrar que es posible vivir en el Evangelio y ustedes pueden documentar y decir miren en nuestro grupo hay una persona que solamente sabe sacar fotos que venga y saque fotos y muestre lo que pasaba antes y ahora con nuestra intervención lo que pasa después para ver si alguien se entusiasma por ayudarlo no sé si me explico aquí nadie queda afuera ni el nutricionista en serio es decir en la vida nuestra puedes apagarme de nuevo la luz por favor en la vida nuestra la vocación en el fondo se las dejo ahí tiene estas partes que están ¿está bien? está Dios estoy yo y está la necesidad y deseo que ustedes entiendan que ustedes no son unos llamados en el aire a seguir a un señor que se murió no sé si me explico nuestra idea no es una filosofía de vida nosotros no somos budistas nosotros somos seguidores de un Cristo vivo yo me pregunto ¿por qué nosotros digo tenemos fracasos fracasos gigantescos? España está fracasada ningún joven le interesa esto y entonces viene el tema de qué es lo que nosotros hacemos en nuestra vocación la vocación no significa que va a venir el Adamadrina de Walt Disney con la varita mágica y te va a decir mira tú eras una chica de la buena vida y de golpe yo te toco con la varita mágica y te transformas en la madre Teresa de Carpuntos no esto todo esto requiere un esfuerzo amigos un esfuerzo que es que produce felicidad esta es la otra cosa la gente cree que el esfuerzo el que trabaja uy pobre tipo tiene que trabajar no que bendición trabajar la bendición más grande es trabajar el imbécil que se le ocurrió que no hacer nada era la felicidad es un idiota la cosa más aburrida que hay es no hacer nada honestamente se los digo es terrible eso imagínense que ahora ustedes les dicen miren les venimos a traer a tu familia se ganó la notaría 100 millones de dólares querida ¿para qué vas a estudiar si tenés la vida asegurada? señor ¿para qué vas a seguir trabajando si usted tiene la vida asegurada? señora ¿para qué vas a limpiar la casa y cocinar si puede vas a tener cocinera? va a ver que cuando empiece a cocinar la cocinera sus hijos se van a quejar porque no tiene la sazón de la mamá obviamente pero bueno es decir tengamos 100 millones de dólares en casa y dediquémonos a la bolchevita como se dice en italiano no hacer nada a ver cuánto dura cuánto dura amigos sin esfuerzo no hay ninguna felicidad que sea posible se los aseguro entonces este esfuerzo y esta vocación cuando se dan en una mancomunada participación de comunión de personas ayer por ejemplo nos hablaban de la belleza del matrimonio que interesante pero yo les hablo de esa belleza de la vida en común de la comunidad no solamente de dos personas que es la primera comunidad el matrimonio les hablo de la entrega y el compartir de los corazones es decir de la persona entera de todos los grupos de todas las personas de diversos grupos en el fondo hay una idea yo esto se lo voy a dejar aquí que para que después si alguien quiere esta diapositiva o esta lo pueda tener no se gasten en tomar notas quiero que vean el concepto el sentido pleno de la vida nos va a ayudar a nosotros en muchísimas de las áreas nos va a ayudar en el área psicológica nos va a ayudar en el área espiritual nos va a ayudar en el área personal yo por ejemplo me hago unas preguntas tengo unos conocidos que les encanta ir al gimnasio y ellos invierten cuatro horas diarias en el gimnasio conozco un sacerdote que invierte en Miami invierte claro se parece al Arnold Schwarzenegger que es más parecido a eso que un cura pero bueno a él le gusta eso entonces uno dice ¿por qué hace ese esfuerzo? y porque él tiene un sentido el sentido de cuidar su cuerpo y como dice él la mente sana en un cuerpo sano está bien yo digo no me voy a poner a quejar pero todo va a requerir un esfuerzo lo físico lo espiritual lo emocional ¿para qué? para llegar a darle sentido y nos hacemos ahora entonces esta pregunta ¿la pueden leer ahí? ¿qué es la felicidad? ¿qué es la felicidad? y ahora yo se las pregunto a ustedes ¿qué es la felicidad? ¿quién me podría decir no quiero que me reciten una una definición para mí la felicidad es dígame lo que usted quiera plenitud plenitud ok paz paz